El profesor Humberto Osorio, candidato a Libertador de cara a las elecciones municipales de este 29 de agosto. Nos visita, ¿cómo estás Humberto? ¿Cómo andás? Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien. Todo bien, muy bien. ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás quemado de la caminata o...? ¿Eh? Caminás mucho. Justamente, estamos recorriendo todo el pueblo de Libertador y todas las zonas aledañas. Ayer vengo de Rincón de Guayquiraro, que hay una gente que vota en Libertador, así que... Caminando las calles nomás uno se... ¿Cómo se arma la campaña, el cronograma? ¿Empezamos por acá? ¿Hay algo establecido o lo que...? Y bueno, empezamos la campaña desde el momento que hicimos el lanzamiento y todo eso, llegando a los vecinos que por ahí, gracias a Dios, a uno lo invitan a la casa, a que querían que lo visitemos, de todos los partidos políticos, gracias a Dios, así que vos sabés muy bien que estamos en una alianza con muchos partidos y agradezco que de todos los partidos me hayan aceptado, porque sabemos muy bien que yo vengo del partido nuevo y hice una alianza con lo que es UCR, así que es muy importante que el votante radical me acompañe, así que muy agradecido con eso, y bueno, empezamos visitando a la gente que a uno lo mandaba llamar, que quería que el candidato vaya, y después obviamente organizándonos por las zonas aledañas primero y Libertador también, a la mañana Libertador hacemos, y siempre a la tarde vamos a alguna zona. Y esa invitación que te hacen a la casa, el llegar y qué te piden, o qué es lo que venís escuchando así en reiterados pedidos. Mirá, gracias a Dios la gente me llama para darme su apoyo sin pedir nada a cambio, lo único que quieren es cambiar de gobierno y darle la posibilidad a otro grupo político nuevo que estamos conformando entre muchos jóvenes y darle la posibilidad a otros, nada más. Eso es real, tenés muchos jóvenes. ¿Cuál crees que esa falencia, vos estás adentro, estás todavía adentro, y qué es lo que hay que hacer para mejorar eso que vos notás que falta en Libertador? Más que nada transparencia en lo que es la gestión económica de recursos, no dividir sino repartir más a los vecinos y más obras. Las obras que hoy están en Pueblo Libertador en este último tiempo son del gobernador Gustavo Valdés al cual estamos acompañando, así que mañana justamente él viene a cada esquina, pero las obras son del gobierno provincial, entonces obras locales son muy pocas con los recursos municipales que sabemos que son importantes. ¿Qué crees que se puede hacer dentro de ese presupuesto que vos conocés por estar en el Ejecutivo? ¿Qué te pide la gente también? Lo que se ve mucho es la falta de recursos habitacionales, eso es importante porque hay muchas familias que viven, capaz que son sus hijos en una habitación, duermen 5 personas con sus hijos chiquitos, así que eso se ve mucho. O sea, un tema de vivienda social o de ayuda, se puede hacer un programa en base a eso. Más lo que se pueda pedir al gobierno provincial de lo que tiene que ver con Invico. Y más que nada en nuestras zonas aledañas lo que reclama, digamos lo que hace falta es un operativo de salud donde se llegue desde el municipio a las zonas aledañas. ¿Dirección de salud está conformada o está contemplada en el organigrama o depende exclusivamente del hospital? Y creemos que después del hospital de esquina, cómo no. Sí. No, la dirección de salud se había creado en esta última gestión, habíamos tenido un doctor que dependía del... Ah, Camilo. Camilo Senón. Sí, sí, sí. El cual él, bueno, por cuestiones personales, un montón de... Sí, sí, de búsqueda de mejor posibilidad en otro lugar y demás. Así es, se fue de nuestro pueblo y obviamente quedó vacante eso y nunca más se pudo reemplazar, digamos, o poner otro doctor en el área de salud. Claro, él era parte, era libertadorense... No, es que no se pudo, sino que, bueno, justamente en ese momento yo también estaba como separado del intendente, no tenía decisiones tampoco en lo que era la gestión de gobierno, en esta gestión que todavía soy hasta el 10 de diciembre. ¿Te sentiste siempre así prácticamente o ahora a partir de que largaste la candidatura? No, siempre, siempre. Personalmente tuve momentos donde yo quería renunciar al cargo viceintendente porque me sentía muy mal, digamos, anímicamente y aparte la gente decía ¿por qué no te da participación en esta gestión? Siendo que vos sos el viceintendente y también mucha gente me acompañó para yo poder estar ahí y siento que le fallé a mucha gente, no porque yo quería, sino que no tenía las armas, digamos, muchas veces poniendo de los recursos personales o... Así que entonces no... ¿Teniendo tu actividad paralela continuaste, digamos, dando clases normalmente? Sí, 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 yo tengo simplemente 15 horas de profe, entonces en media mañana iba a una escuela... Sí, ya te demanda tiempo, sí. Y bueno, y después dedicarme exclusivamente a lo que era el consejo, a la parte legislativa, ese es prácticamente lo que hice en estos últimos dos años más que nada. Bueno, en otras hablamos de obras públicas, ¿qué más allá de lo que dijiste que se puede hacer? ¿O qué otras ideas en ese pedido de la gente, como dijo Lugo? En obra pública nosotros tenemos un proyecto que estamos preparando, que va a quedar abierto para que todos los intendentes que a partir de nuestra gestión que dejemos, si Dios quiere que vamos a dejar después de estos cuatro años como gestión, que lo puedan continuar. Y nuestro objetivo, uno de los objetivos principales, digamos, a lo que tenemos en el pueblo, es asfaltar nuestra avenida en el pueblo libertador, digamos, la avenida Galileo Mancini. Tenemos un proyecto más ambicioso, digamos, que es hacer un bulevar que habría que romper, digamos, lo que ya está hecho, que son 2.000 metros de cordón juneta, la avenida son 3.000, lo que es el casco centro. Estamos hablando desde lo de la curva de Salomón. Hasta la curva... Hasta la inicia. La inicia, sí, sí. Donde ingresas. Sí. Y queremos terminar estos cuatro años de gestión con asfaltado, digamos, nuestra avenida. Y si podemos gestionar lo que es el bulevar, sería mucho mejor porque nuestra avenida, lo que está hoy, es muy angosta, digamos. Es como que libertador está creciendo, tenemos mucho automóvil, digamos, en el pueblo, lo que es más horas a pico. Y bueno... A la gente de esquina que está con domicilio allá, porque todos sabemos cómo es esto, que hay gente de esquina que tiene domicilio allá. Sí. ¿Tratan también de visitarlos, de seducirlos con algo? ¿En cuanto a padrón, cuánto porcentaje de gente de esquina que vive en esquina y que vota allá? Mirá, yo creo que debe haber... Hay mucha gente de acá, de libertador, que está viviendo por situaciones de trabajo, estudiando. Yo tengo un recuento, digamos, de unas personas que viven acá, que son alrededor de 200 personas. Y algunos estudiantes también que... Pero aparte yo te hablo del que tributa, patentes, carnet, todo eso, hay muchísima gente de acá. Sí. ¿Y de este río también, o no? Nosotros en esa parte de lo que es automotores, no vamos a cambiar mucho. Sabemos que es el fuerte de nuestro municipio. Generalmente la gente se va por cuestiones de carnet, hacer el domicilio en pueblo libertador, y obviamente el impuesto es mucho más bajo que a lo que es la ciudad de esquina u otras ciudades. Entonces, por eso tenemos muchos impuestos de automotores. Eso no cambia. Eso no va a cambiar. Bueno, libertadores, ganadero, hay ladrillero, hay... Bueno, en su momento era fuerte el algodón. En cuanto a producción, ¿qué tienen pensado? En producción queremos tener un equipo agrícola y volver a lo que es la cementera baja, digamos, de zapallo, batata, maíz, a través de un equipo agrícola. Que lo vamos a gestionar con el gobernador Valdés para poder trabajar y volver. O sea, todo en su casa ahí en Libertador tiene una chacrita de una hectárea, tres hectáreas, cinco hectáreas, pero con una hectárea que puedan disponer cada familia... La agricultura familiar. A poder ayudarlos desde ahí. Y que puedan también generar ellos a su vez una fuente de trabajo. Porque eso es muy importante. ¿Cómo elegiste la compañera de fórmula? Y bueno... ¿Fue difícil o no? No, gracias. A mí me dicen que... Yo la conozco de nombre, que es muy andariega, que es muy política. Gracias a Dios que ella está de mi lado, porque la verdad que la aprecio un montón como persona principalmente. Nuestros viejos, digamos, nuestros papás, trabajaban en la rosera, ambos. Yo jugué al fútbol con tu hermano. Sí, con Héctor. Terrible, número seis. Leñero. Nada, te digo. Excelente persona que es lo más importante. Sí, bueno. Siempre lo recuerdo, aquel paso por Libertador. Sí. Y bueno, desde ya, bueno, volviendo al tema, con Ana María, gracias a Dios está de mi lado. Ella no es que salimos o salió a lo último igual que yo, porque nos quisimos reclamar antes. Siempre en una gestión de gobierno uno no va a salir a los medios a decir tú fallas o lo que vos crees conveniente. Lo dijimos en ámbito privado, digamos, ya sea al intendente o en el consejo o en nuestro partido. Y no era nuevo, digamos. Es nuevo para los medios o para el afuera. Pero siempre reclamando lo que hoy, si Dios quiere, la gente nos va a ayudar para poder gobernar y cambiar lo que no nos gustaba, digamos, de esta gestión. Tiene experiencia legislativa también. Tiene experiencia legislativa. Hablaste de vice intendente, de consejo del liberante, la lista de concejales también que te va a acompañar para que conozca a la gente. Ana María como vice intendente, Lisandro Vega, primer concejal por la UCR, Rosa Lescano, del Partido Liberal, Clara Rodríguez, que es de Unidos, siempre se me va, Unidos por Corrientes, creo que es, el partido de Clara se me va. Sí, sí, de Mátero. Sí. Sí, Unidos por Corrientes. Unidos por Corrientes. Y Yamil Gómez de SICO, también, el partido de Ariel Baez. Yamil estaba en esta gestión como secretario de Cultura. ¿Director sería? Sí, estaba, bueno, eso también es otro, o sea, era un secretario de Cultura al principio y después lo bajaron de categoría hace dos años a ser dirección de Cultura. pero, bueno, también se vino Abelito Chía, también, que estaba en turismo. Víctor Ayala, que estaba en la Secretaría de Acción Social, que es el presidente del Partido Liberal, también salió de la gestión. Hay muchas personas que, gracias a Dios, salieron, me acompañan y no es fácil, no es fácil para nadie dejar un laburo, más en la situación en que vivimos hoy en día. Así que es muy valorable porque justamente estamos pensando en un cambio y en un crecimiento para Pueblo Libertador y no en lo personal. Así que eso me llena de satisfacción por las personas que hoy me acompañan. La verdad que se los agradezco siempre que estamos en una reunión o personalmente. La verdad que me siento muy acompañado. ¿Contás los días o no? ¿Cuándo te acostás? ¿Puedes dormir? ¿Estás pensando dónde hago? ¿O estás tranquilo? Hay una adrenalina que debe ser complicado, ¿no? Sí, no es fácil, pero gracias a Dios estoy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque el apoyo de la gente me pone contento. Te reconforta. Sí, me reconforta. Entonces, eso me deja tranquilo, digamos, y puedo... Y te entusiasma tenemos un equipo de trabajo nuevo que está saliendo a la calle y la verdad que son para todos, para todos los que me están acompañando, para todos los punteros políticos que están saliendo a trabajar y a recorrer las calles y a recorrer a los vecinos. Vienen muy contentos porque la verdad que el pueblo pide un cambio de gestión y estamos queriendo aprovechar eso. Muy bien. el mensaje final que quiera, igual no es final de despedida, me imagino que van a venir los candidatos a concejales, candidatos a viceintendentes, vamos a ir coordinando la visita de los dos, bueno, tres frentes son en realidad, ¿no? Hay un tercer frente también, Movimiento Evita, decíamos. Sí, ¿no? Sí, era el Movimiento Agrario por Libertador. Movimiento Agrario por Libertador que sí vienen de una facción del Movimiento Evita, Sergio Esquivel es el candidato por lo que escucha uno y se ve va a estar polarizado entre dos, no es que uno no quiera desmerecer a nadie ni nada, por ahí tampoco no hay gente tan conocida, a lo mejor, pero creo que la lucha va a ser ahí. Sí, a mí, digamos, como candidato de uno de los frentes me favorece, digamos, ese tercer frente porque al que le está restando votos es al al intendente actual. Así que eso está... Muy básica tu forma de pensar. Es muy básica. Entonces, y bueno... Hace una alianza. Es así. Sí. Así que hay que hacer un debate. Es así. Sí. 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 Gracias.